La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sembrando tu paz y amor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que has estado sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Pío de Pietrelchina, presbítero, la gracia singular de participar de la cruz de tu Hijo, y renovaste por su misterio las maravillas de tu misericordia. Concédenos por su intercesión, que asociado siempre a los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor, nos alimentamos con la Palabra de Dios. No me des pobreza ni riqueza, dame solamente lo necesario para vivir. Del Libro de los Proverbios, toda Palabra de Dios es verdadera. El Señor es un escudo para cuantos en Él confían. No alteres para nada sus palabras. No sea que te reprendan y resultes mentiroso. Dos cosas te pido, Señor, antes de morir, no me las niegues. Líbrame de la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza. Dame tan solo lo necesario para vivir. No sea que la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte. No sea que la pobreza me obligue a robar y me lleve a ofenderte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Condúceme, Señor, por tu camino. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Aparto mi pie de toda senda mala para cumplir tus palabras. Condúceme, Señor, por tu camino. Medito tus decretos y odio el camino de la mentira. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad. Condúceme, Señor, por tus caminos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Si en algún pueblo no lo reciben, salgan de ahí y sacúdense el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Saludamos en el dolor a los padres dominicos ante la muerte del padre Lisandro Morán, un zuliano que vino a trabajar a estas tierras a muy corta edad. El Señor le llama a la plenitud de la vida. Pero esta muerte también nos debe llamar a la reflexión en medio de lo que estamos viviendo. Como ustedes, queridos feligreses, deben cuidar también a los sacerdotes. Deben protegernos. Algunos podrían burlarse de nosotros diciendo, pero si creen en Dios, ¿por qué se asustan? Pero como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. A lo mejor si nos ponemos a sacar cuentas, nos daríamos cuenta que sacerdotes en el mundo hay muy pocos, que sacerdotes en Venezuela hay muy pocos. Y si no los cuidamos en medio de la pandemia, si abusamos de sus servicios, si abusamos de su confianza, pues lamentablemente perderíamos muchos sacerdotes en nuestro país y la vida en la fe, pues sería difícil, porque el sacerdote es la presencia de Cristo. Pero a veces la gente cree que no carga esta plaga encima y podemos contagiar incluso a nuestros sacerdotes. Hoy lamentamos la muerte de este padre dominico, Edisandro. Él iba muchas veces a Puente Real a celebrarle la misa a las comunidades neocatecúmenas, porque él perteneció al camino neocatecumenal. Hoy lo encomendamos, le pedimos a Dios que perdone cualquier falla humana que hubiera cometido, pero que recompense también todo lo que hizo por santificar a su pueblo, porque en medio de nuestros pecados, nuestra misión es hacer presente a Cristo y en el barro del que estamos hechos, el Señor se hace presente. Nos lava nuestros pecados, purifica nuestras manos y nuestro corazón para que los sacramentos vayan llenos de gracia a cada uno de su pueblo. La palabra de hoy es muy hermosa, en torno a la fiesta de San Pío de Pietrelchina. Esas dos cosas que nos indican los proverbios, debemos tomarlas siempre en cuenta. Señor, apártame de la falsedad y de la mentira y dame siempre lo necesario. Me gusta mucho la segunda lectura del domingo, que tiene que ver con esto, cuando San Pablo le dice al Señor, yo me quiero morir, pero si me dejas aquí un ratico, todavía yo quiero predicar el Evangelio. Pues esto nos lleva a eso, a pedirle al Señor lo necesario, a ser auténticos, a aterrizar. Cuando nosotros no somos realistas, vivimos de apariencias, y cuando vivimos de apariencias, entonces en nuestro corazón hay engaño y hay falsedad. Y es lo que hoy el libro de los proverbios prácticamente aborrece y condena, que no haya en el cristiano esas actitudes de falsedad. A veces por querer quedar bien ante los demás somos falsos, mentirosos, estafamos hasta con las palabras que decimos. Y luego nos hemos vuelto muy ambiciosos, tan ambiciosos que arriesgamos la vida por una venta o por el comercio, sabiendo que hasta en los billetes puede ir este contagio del COVID-19. Pero así es el hambre de la riqueza. Y hoy el libro de los proverbios nos dice a los que creemos en Dios que lo importante es pedirle al Señor lo necesario. No me des tanto, tanta riqueza, porque a lo mejor me aparto de ti. Y eso es lo que en verdad pasa en muchos ricos. Pero tampoco me des tanta pobreza, porque podría robar y entonces pecaría. Nosotros necesitamos lo necesario. Y así vivían los santos. San Pío de Pietrelchina nació a finales del siglo XIX y lo conocimos a comienzos del siglo XX. Y fue un hombre ejemplar en la vida cristiana, con actitudes a veces muy estrictas o muy radicales, como tiene que vivirse la fe, pero que lo llevaron a la santidad, porque él se dedicó a la verdad y al perdón y a la misericordia. Fue el apóstol del perdón. Tanta sabiduría de Dios presente en San Pío de Pietrelchina, que incluso algunos penitentes, cuando ya se arrodillaban, él prácticamente les revelaba sus pecados y quedaban absueltos, porque este hombre estaba allí como un apóstol de la confesión. Pues hoy nosotros tenemos que creer en ese sacramento en el que tanto creyó San Pío de Pietrelchina y él mismo se dio cuenta que una de las curas, una de las medicinas para la humanidad es el perdón. Y hoy más que nunca necesitamos ese perdón. Sabemos perdonados por Dios. El Señor nos dice en el Padre Nuestro perdona nuestros pecados como perdonamos a quien nos ofende. Ese perdón de Dios lo tenemos que sentir y lo tenemos que sentir sacramentalmente. Por eso todo sacramento es un signo sensible. Y qué bonita es la palabra cuando el sacerdote te dice al oído tus pecados han sido perdonados. Puedes irte en paz. Pues hoy necesitamos acudir y estoy seguro que muchísima gente pues le pide todos los días el perdón a Dios porque en medio de la pandemia no podemos asistir a una parroquia para recibir la absolución sacramental. Pero ese perdón después de recibirlo del Señor también tenemos que dárnoslo nosotros mismos. Es totalmente escandaloso el número de almas que están deprimidas, que están tristes porque no se perdonan. Y en esta pandemia pues hay gente que a lo mejor no se ha ocupado en ciertas cosas para distraer la mente y entonces empieza el pasado a revolcarles la mente y empiezan esas acusaciones que tanto daño nos hacen y que nosotros mismos no hemos sido capaces de perdonarnos los errores del pasado y entra en nosotros una actitud muy terrible que es la de la frustración y la del fracaso que nos ponen amargos, que nos ponen tristes, que nos ponen irritables. Y luego por supuesto si me he sentido perdonado por el Señor y si me he perdonado a mí mismo y he sido valiente pues también tengo que perdonar a aquellos que han herido mi corazón. Pues hoy el Padre Pío nos invita a amar el perdón, a saber que el perdón es medicina, a saber que el perdón es salud. Termino queridos hermanos pidiéndoles de corazón a todos ustedes que nos están escuchando. Nos hemos relajado mucho ante el COVID-19. Vemos como si esto fuera una película de Walt Disney y resulta que ya murió el primer sacerdote aquí en el Táchira, aquí en la ciudad. Ustedes tienen que cuidarse y tienen que cuidarnos y nosotros también poner de nuestra parte porque el Señor nos necesita como sacerdotes, como ministros, las religiosas también, cuidarse porque la humanidad nos necesita. No somos muchos, somos muy pocos. El Señor necesita obreros para su mies, pero resulta que si nos descuidamos entonces podemos lamentablemente vivir esta experiencia triste del COVID-19, pero los fieles si nos quieren también tienen que cuidarnos. Tener paciencia. Muchísima gente pregunta sobre las primeras comuniones en las parroquias. Muchísima gente pregunta sobre las confirmaciones. Tenemos que tener paciencia porque ahorita estamos en un pico muy elevado de esta pandemia y tenemos que desde la fe, desde la fe, obedecer. Desde la fe, tomar las precauciones necesarias. Desde la fe, cumplir con los protocolos. Yo veo este virus en muchas personas como cuando una hoja blanca se llena de punticos negros. La carga viral es más fuerte en algunos que en otros. Por ejemplo, una monjita de clausura que seguro me están escuchando allá las carmelitas descalzas, no deberían tener casi punticos negros. Esos punticos negros sería la carga viral porque ellas están allá y no deberían recibir a casi nadie porque están en clausura. Pero muchos políticos tienen muchos punticos negros porque van a muchas reuniones. Carga viral alta y por eso muchos se han enfermado. Muchos médicos hasta de un niño reciben carga viral porque están atendiendo las enfermedades. Tienen muchos punticos negros para que entiendan ustedes en el papel blanco. Poner punticos negros significa la carga viral que hay en nuestro cuerpo. Muchos sacerdotes si nos arriesgamos a atender a muchísima gente pues también vamos a tener una elevada carga viral. Por eso, queridos hermanos, vamos a obedecer. Vamos a pedirle al Señor el don de la obediencia. El padre Pío de Pietrelchina era franciscano y él obedecía a sus superiores. Todo lo que le decían él lo cumplía así no le gustara pero tenía que cumplirlo. Pues hoy nosotros tenemos que cumplir las normas. Por eso, hay tantos medios para escuchar la Eucaristía, Radio Natividad, hacemos la comunión espiritual. No nos desesperemos. El Espíritu de Dios está con nosotros pero tenemos que cuidarnos. Hoy encomendamos a este gran sacerdote humilde, sencillo y saludamos a la comunidad de padres dominicos donde están muy tristes por la pérdida de un hijo querido, de un sacerdote muy joven pero también les entusiasmamos en la fe a que este padre ahora gozará de la plenitud de la vida porque en la ordenación sacerdotal fue santificado para santificar por eso ahora le toca un lugar en medio de los santificados allá en medio de los justos porque el Señor no mira nuestros pecados ni nuestras miserias sino todo lo que hayamos hecho en esta vida para salvar almas y el padre Disandro desde muy jovencito se dedicó a la salvación de las almas. Pidámosle a Dios que perdonemos, pidámosle a Dios que obedezcamos, pidámosle a Dios que nuestra mayor ambición sea estar en sus manos. Elevemos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes roguemos al Señor. Por las intenciones de Radio Natividad y de todos los que nos escuchan por Radio Natividad Instagram, Facebook, Zoom y YouTube roguemos al Señor. ¡Lo pedimos! Por los dos años de matrimonio de Ricardo Contramaestre y Angie Varela roguemos al Señor. ¡Lo pedimos! Por un año más de vida de Luz Marina Viva roguemos al Señor. ¡Lo pedimos! Por el eterno descanso de las almas de Stephen Hartney y Edisandro Morán Gabriel Solano Prada Luis Felipe Ortega Castillo Edi Blanca Ramírez Chodardo Ortiz María Nicolás Acáceres Ortiz Delcia de Ramírez Rogelio Méndez María Fanny Martínez Eloy Méndez Pérez Leogracia Suárez Silva por Rosalía Chacón y también pedimos por la salud de Giancarlo Zamora de Andrés Jiménez Roguemos al Señor. ¡Lo pedimos! Cada uno en casa haga su propia oración y pídale al Señor la gracia de poder obedecer y de proteger a sus familias cumpliendo con las normas para que el COVID no llegue a nuestras vidas. Atiende Padre Bueno las plegarias que te dirigimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Aquí estamos Señor al frente de tu altar hoy queremos que tú nos digas como amar que nos des de tu pan tu cuerpo salvador y es el vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos te vamos a dar todo lo que somos sin tener reserva pues con esa ofrenda queremos cambiar oren hermanos para que este pan y este vino unido a la vida de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso contempla Señor los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración de San Pío de Pietralchina y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria concédenos también a nosotros tu perdón por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno por Cristo tu Hijo Amado porque con la vida de tus santos enriqueces a tu Iglesia conformas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros y también porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación por eso ahora llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo sin cesar santo es el Señor mi Dios digno de alabanz a él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanz a él el poder el honor y la gloria oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh Señor bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan dando gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro pero aumenta mi fe del mismo modo acabada la cena tomo el cáliz dando gracias de nuevo lo paso a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado de toda enfermedad maligna nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir nos hagan visibles a la maldad de los hombres este es el sacramento de nuestra fe así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Obispo Mario su Obispo auxiliar Juan y todos los que cuidan de tu pueblo llévales a la perfección por la caridad recuerda a los que ya murieron en especial al Padre de Isandro Morán admíteles a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con Santa María Nuestra Madre San José los Apóstoles los protectores contra las epidemias San Roque y Santa Rosalía el santo que hoy celebramos y recordamos con tanto cariño a San Pío de Petrelchina y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos recemos todos la oración de los hijos de Dios que nos invita a la obediencia al Padre Dios y también al perdón Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén líbranos Señor de todos los males en especial de esta plaga tan terrible del COVID-19 concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu amor y misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda enfermedad y perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que estás aquí que dijiste a los apóstoles y hoy dices a cada uno la paz les dejo y mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe y el amor de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz la unidad la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz Mirenle aquí está Él es nuestro médico y nuestra medicina Él es más poderoso que el cáncer que el sida y que el COVID-19 Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo dichosos ustedes que creen en Él Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y custodia para la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan mientras el Padre comulga recen por Él y por todos los sacerdotes católicos y por todas las fecales y por todos los sacerdotes Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, limpio. Como el grisal dulce, como la miel, un corazón que sea. Como el tuyo, Señor, grande, para amar fuerte. Para luchar, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Oremos que esta mesa celestial, Dios Todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la fiesta de San Pío de Petrelchina, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que Él nos señaló. Por Cristo nuestro Señor. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ascienda sobre ustedes y los proteja siempre. Ahora échenme la bendición. La Santa Misa ha terminado en el altar de Radio Natividad. Ahora comienza en sus vidas. Pueden irse en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.